Vuelco en la vuelta ciclista España. El australiano Ben O'Connor desafía a Roglic y a la propia carrera tras ganar en solitario la sexta etapa. O'Connor se metió en la fuga buena de 13 y logró una renta de 6,31 sobre los favoritos, por lo que es el nuevo líder con 4,51 sobre Roglic. Una ventaja difícil de reducir si tenemos en cuenta que el nuevo mayor rojo ya ha sido cuarto en un Tour de Francia y en un Giro de Italia. Y que sorprendió a todos, incluido Pachi Vila, el director del Bora, equipo de Roglic. Declaraciones de Vila a Televisión Española. Tras O'Connor y Roglic, Almeida es tercero en la general a 4,59 mientras que Enric Mas baja hasta el quinto puesto a 5,23. Este sábado se va a disputar la séptima etapa entre Archidona y Córdoba con 180 kilómetros y un puerto de segunda el llamado alto del 14% a 26 de la llegada. A por el título, un podcast de la Agencia EFE. No te vayas que sigo con la actualidad deportiva de este viernes, 23 de agosto de 2024. El Betis logró un claro 0-2 en la ida de la eliminatoria previa de la Liga Conferencia que disputó en Eslovaquia ante el Kripas ucraniano, con lo que dejó sentenciado el pase para la siguiente ronda. El técnico del equipo sevillano, el chileno Manuel Pellegrini, destacaba así el no haber recibido goles. Queríamos mantener la portería en blanco, tener seguridad de lo que hacemos para poder trabajar los 90 minutos. El partido de vuelta será el miércoles 28 en el Benito Villamarín. En la misma competición el Chelsea ganó por 2-0 al Cervet, mientras que la Fiorentina, con De Gea como guardameta, solo pudo empatar a tres en su estadio frente a los húngaros del Puskas Academy. En la Liga Europa no hubo sorpresas y ganaron todos los favoritos, incluidos el Ajax, el Anderlecht y el Braga. El Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid se van a estrenar como locales en la segunda jornada de la Liga. Los azulgranas el sábado a las 7 frente al Athletic y aún sin confirmar si podrán inscribir al recientemente fichado Dani Olmo. Y con los elogios del jefe de los preparadores físicos, Julio Tous, al nuevo entrenador, el alemán Hansi Flick. Es muy difícil encontrarte con un entrenador que haya una sintonía tan grande y donde tú realmente puedas prácticamente influir en todo. Y nos está dando espacio, sin ningún tipo de excusa, pues por resultado o por preparar un partido, de seguir el método a rajatabla. El Real Madrid recibirá el domingo a las 5 al Valladolid con el debut en la competición en el Bernabéu de Kylian Mbappé. Horas después, a las 9 y media, será el turno del Atlético en el Metropolitano ante el Girona y con al argentino Julián Álvarez presentándose ante la afición. Este viernes arrancará la jornada con los duelos Celta-Valencia a las 7 y Sevilla-Villarreal a las 9 y media. Y Bo Courtois anunció este jueves que no volverá a la selección belga mientras siga el actual entrenador Domenico Tedesco por la falta de confianza que tiene el guardameta del Real Madrid en el italiano. Miquel Merino jugará en el Arsenal tras el acuerdo entre la Real Sociedad y el club londinense que pagará en torno a los 37 millones de euros entre fijos y variables. El Girona ha fichado al colombiano Yasser Asprilla, el Leganés a Munir y el Valencia a Luis Rioja. En Italia, el nuevo destino de Sergi Roberto será el Como que dirige Sesfabregas y el argentino Dybala ha decidido quedarse en la Roma. Luis Enrique rehusó este jueves a hablar de la posibilidad de prolongar su contrato con el Paris Saint-Germain, una hipótesis que planea en la entidad de la capital francesa. No tengo mucho que decir de esto, no me interesa lo más mínimo. Estoy tan a gusto aquí que no me interesa, no hay nada que especular ni nada que hablar. Me centro en el próximo partido, me centro en lo a gusto que trabajo con las personas del club y lo contento que estoy y lo contento que veo a las personas que llevan el proyecto adelante. En Alemania, el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso iniciará este viernes la Bundesliga ante el Borussia Mönchengladbach. Su objetivo es seguir instalado en el sueño vivido la pasada temporada. Enfrente, el nuevo Bayern Múnich de Vicente Kompany tratará de desbancarlo de la corona. Real Madrid-Barça. Ahí está Uca Murcia-Unicaja. Así se anunciaba en Murcia el resultado del sorteo de la Supercopa de Baloncesto, que dejará ya el sábado 21 de septiembre el primer Clásico Real Madrid-Barcelona de la temporada y un enfrentamiento ya también habitual entre el Uca Murcia y el Unicaja de Málaga. Vuelve la Fórmula 1 tras el parón veraniego y lo hace ya este viernes con los entrenamientos del Gran Premio de los Países Bajos. Es un circuito, el de Samburg, bastante lento y que beneficia equipos como McLaren y Mercedes. En cambio, el líder del Mundial, Max Verstappen, no lo va a tener tan fácil en el Red Bull pese a correr en casa. El tres veces campeón lleva sin ganar dos meses desde que lo hizo en el Gran Premio de España. Carlos Alcaraz debutará en el Abierto de Estados Unidos, que comenzará el lunes con un tenista procedente de la fase previa aún por definir y solo se cruzaría con Djokovic en una hipotética final. En semifinales, el murciano podría verse las caras con el italiano Yannick Sinner, actual número uno del mundo, tal y como estableció el sorteo realizado este jueves en Nueva York. Por cierto que el portavoz de prensa de Sinner aseguró que el italiano sufre una enfermedad de la piel llamada dermatitis psoriasiforme, por la que la piel de los pies y la espalda se daña. Todo en respuesta a las críticas recibidas después de que se hiciese público el positivo por Clostebol durante el torneo de Indian Wells y que no acarreó una suspensión. Pablo Carreño ya está en las semifinales del ATP 250 de Winston-Salem tras ganar al joven estadounidense de solo 18 años Lerner Tien. El próximo rival del asturiano será otro norteamericano de 19 años, Alex Mikkelsen. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y anímate a suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.